Quiero hablar con ustedes, es que últimamente no tengo apoyo en YouTube, no sé, o sea, yo siento que es porque casi no subo videos, pero quiero que sepan que yo ya casi no subo videos por el hecho de que estoy perdiendo apoyo y digo, no, para que subo se pierda apoyo, pero yo también voy a tratar de subir, aparte porque últimamente he estado ocupada porque tengo examen el lunes, entonces es por eso, y no sé, quiero estudiar y darme más a mis tareas y así. Miren, el avance de los bebés, ay, se cayó, pero lo bueno es que se cayó en el lunes aquí, aparte en una cama. Miren, este lo voy a adoptar yo. Ay, ahorita se los muestro mejor. ¿Ele es vainilla? Ay, coño, vainilla. Miren, esta es vainilla, está bien bonita, ¿verdad? Ay, ay, ay. Esta es preciosa. Miren, miren. Se llama vainilla, yo la voy a adoptar y, pues, es hermoso, es lo que quería decir. Es pechocha, pechocha. Y por eso me estoy poniendo un escrito, porque era literal, pero bien, por decir, que tenía 930, y ahora tengo 938, eso es bastante triste y espero tener otra vez más apoyo. Por favor, por favor, muchas gracias y es que a mí de qué me va a servir tener seguidores, si no apoyan mis videos, si no le dan like, o sea, si no comentan. Es como tener ahí un número de la nada, que es pecho, mi hamster se hizo por ti en mi mano. Ay, no te subas ahí. Ay, mi oncito. Ay, no, te voy a atacar. Ay, coca. Mi oncito. Y bueno, ya, ese es el control. Que no tengo apoyo, y yo quiero tener apoyo. Y entonces, ¿qué me sirven los seguidores? Si nada más es como, ay, te sigo, pero no le doy like, no comento, no hago nada, nada más te sigo porque sí. Y eso no me va a servir. Yo, es más, si no me van a dar apoyo, mejor te suscriban. Yo, es más, si prefiero tener hasta un seguidor que me dé apoyo a muchos que no me den apoyo. Sí, denme apoyo, por favor. Ay, y ya voy a estar metiendo más en los hamsteres. Y para que me den más apoyo, voy a preguntarles como que les gustaría que, qué tipo de videos haga... ¡Gracias!